... Todo el mundo enfocado en trabajar para tratar de sacar a Cerro Largo de esta difícil situación en la que se encuentra. ¿En qué has enfocado tu labor en estos primeros días? Bueno, yo colaboro en todo, en todo lo que sea, cuando precisa una opinión de algo, yo estoy siempre para colaborar. Me he encargado también de entrenar más con los arqueros. Estamos haciendo ahí un trabajito importante, tanto en lo físico como del punto de vista técnico. Y están respondiendo bien, los veo bien, los veo bien a todos los arqueros. Contame, como hombre de Peñarol que sos, ¿cómo has visto estos días un poco conflictivos que ha tenido con cambio de técnico y demás? ¿Cómo se dio la salida de Tito? Yo soy de otra época de Peñarol, soy criado distinto, como quien dice. Yo llegué en una época que había dirigentes muy importantes, no solo dentro de Peñarol, sino que eran importantes a nivel subamericano y a nivel mundial. Y me parece que hablan mucho, hablan demasiado. Entonces, después a veces tienen que desdecirse de las cosas que dicen. Creo que no se está tratando como se tiene que tratar a los profesionales, se les manosea mucho el nombre. Y eso fue lo que en definitiva, por encima de si el Tito Goncalves, lo que pasó con el Tito, que lo aprecio mucho porque fuimos compañeros y ganamos cosas importantes en Peñarol, por encima de todo eso, yo creo que está la persona atrás y hay que tratarlos bien. Y que anden manoseando tu nombre, que te vas a ir, que ya va a venir otro técnico y todas esas cosas. Lo que hizo el Tito fue mostrar dignidad, no se presentó más a preguntar si a mí no me quieren y me andan manoseando. Y creo que eso ha sido un mal manejo, como cuando a Gregorio Pérez lo llamaron por teléfono. Y bueno, pero esa es la tónica de los últimos 10 años de Peñarol. Y la prueba es que todas esas cosas se ven reflejadas en lo deportivo. Peñarol en 10 años ganó dos campeonatos uruguayos nada más, y de 40 y pico de clásicos perdió casi 20. Y ganó la mitad de lo que perdió. Y el resto fueron empates. Y todas esas cosas no son casualidad. Esas cosas son las que se transmiten de arriba y es lo que sucede. Ahora vamos a ver, los hinchas de Peñarol no están acostumbrados a que les vaya mal en los clásicos, a que pierdan tantos campeonatos. Pero bueno, en noviembre tendrán la posibilidad de cambiar o no los que están.